Un mes después de su detención, Ricardo Martinelli sigue preso en una cárcel federal de la ciudad de Miami en Estados Unidos. A pesar de todos los intentos de la defensa para que el juez Edwin Torres aceptara la fianza, el exmandatario seguirá tras las rejas a la espera de un juicio que decida si procede o no su extradición. Entretanto, el cuerpo de abogados defensores insiste en demostrar que el gobierno de Panamá ha entregado información falsa a Estados Unidos para incluir en el proceso de extradición. Martinelli alega inocencia y persecución política por parte del gobierno de Juan Carlos Varela. Es por esto último que solicitó asilo político en Estados Unidos en el 2015 y confía que el beneficio le sea otorgado.